Hola que tal les traigo la canción de a quien tú decidiste de amar Sandoval Y esta canción pues ya está viejita y pues la verdad está muy sencilla Vamos a empezar con la introducción que viene siendo una serie de remates consecutivos Que va a ser así Ok básicamente nos vamos a mantener siempre haciendo esta secuencia en la mano derecha Ok es algo complejo intentar hacerlo igual a la original Porque luego te pasas de tiempos o te sobran o te faltan Pero hay que hacerlo lo más similar posible Yo básicamente pues juego con ambas manos aquí Remato aquí en la nota de Do Ok más o menos es así Ok y pasamos de tono a acá a Fa Ok hacemos lo mismo siempre aquí Y después pasamos a Fa sostenido Ok hacemos lo mismo y después pasamos a Do Y aquí consecutivamente pasamos a Re sostenido Ok terminamos aquí en Re sostenido de esta forma Ok Ok aquí en M Tocamos aquí Ok Y repetimos ya con otras variantes en el bajo Ahora nos pasamos a La sostenido Después nos pasamos a Fa sostenido Volvemos a tocar Fa Y nos pasamos a Sol sostenido Ok esto ya lo habíamos visto Ok eso sería básicamente la introducción Y entramos a lo que viene siendo el verso La verdad ya no me quedan las dudas de que tu amor Ok empezamos en Do sostenido mayor La verdad ya no me quedan las dudas de que tu amor La sostenido menor Ok Ya se me terminó Duele pero acabó Ok aquí Ya se me terminó Duele pero acá Fa sostenido mayor Ok rematamos en Fa sostenido mayor Ok Y ahora Es difícil pero no imposible Así mira Que ya te perdí Y ahora te voy a partir Ok Básicamente se repite lo mismo Y ahora Pre coro Aunque pase el tiempo Y aunque pase el tiempo Seas feliz con alguien Y haz recuerdo Que no hay nada Que me haré Y me detiene Ok aquí en esta parte del pre coro Vamos a hacer lo siguiente Aunque pase el tiempo Ok Aunque pase el tiempo Aunque pase el tiempo Y seas feliz Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Con alguien más Aquí vamos a tocar un Do sostenido mayor con bajo en Fa No recuerda que no hay nada Re sostenido menor Que haga que me olvide Fa sostenido mayor De ti Y sol sostenido mayor Y sol sostenido mayor al final Ok Y empezamos al coro Yo sé A quien tú decidiste amar Ok Empezamos en Do Do sostenido mayor A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no Ok Ok aquí La sostenido mayor Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Si Dices que está De mi Lo que yo soñé Siempre crece para mí De corazón Sol sostenido mayor Y La sostenido menor Ok Básicamente Volvemos a repetir el coro Por si les queda una duda Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay Pensé más Como tú aquí en la tierra Te prometo no voy a llorar Ser felices Que ya está Para mí Lo que yo soñé Siempre crece para mí De corazón La vencer Ok Y básicamente Eso sería todo El tutorial Porque se vuelve A repetir Todo de nuevo Y al final Pues está el coro Repetiéndose una y otra vez Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta el próximo video No lo sé